¿Qué te motiva a grabar videos? Pues el apoyo de la gente Como te dice, te agrega Eh, ¿sabes qué? Me gustan tus videos, te las rifas X cosa y pues lo que me motiva Que la gente siga apoyando, siga apoyando Dándole like, rolándolos Y que la gente hable de ti No, mírate que es ese video A mí me gusta de verdad, es mi hobby Me entretengo ¿Te gustaría poder regresar el tiempo en alguna situación para poderla vivir? Eso a veces lo he pensado Como todos, de que me gustaría regresar el tiempo Y hubiera hecho esto Pero a veces dices, oh pero si hubiera pasado No hubiera pasado esto, no en el presente Ahorita lo que tengo no lo hubiera tenido Cosas así, pues yo digo que Mejor así está bien, si las cosas pasaron, pasaron Y no te da huevo a responder Todas las pendejadas que te preguntan Eso sí, saca un curón como nos mandas a la verga a todos Sale puto, le saca Tanto así como huevo a no Porque si no, no hiciera eso, de ay, hágame preguntas Se las voy a responder Eso sí, hay muchas preguntas que no puedo responder todas Porque son, no sé, como 100, 150 Y pues nomás pongo las mejores Las que más o menos Porque hay preguntas que ya me hacen No, y que, y esto Y cómo empiezas a hacer videos Y pues no lo pongo Y no sé por qué dices de que Agarro un curón como nos mandas a la verga Pues yo nomás digo lo que pienso Pero eso sí Lo que sí me queda madre No sé si a lo mejor tu pregunta era Que si me daba huevo O si me queda madre, no sé Pero lo que sí me queda gordo Que llegan de Le saco Le saco O sea Ok Como compas, le sacan No, no, que la van sacando Como para verga Pero hay gente, wey, que te agrega Eso sí me queda gordo Que te agrega Para preguntarte Le saca compa Nunca te saluda Nunca te dice nada Solamente te dice eso Que compa Le saca Oye, que onda, vamos a una fiesta O le saca A ese te la creo Pero nomás Le saco Yo le digo no Uy, yo creo que pusieras Que le vuelvo a ir sacando Compa la verga ¿Por qué? O sea, yo sé que mucha gente Espera que le diga Mi frase célebre Viene el cumple de una chava Que me late un buen ¿Crees que sea bueno Declararme el día de su cumpleaños Con un buen regalo? Jejeje Saludos, Gus Gris Te lo voy a responder De dos maneras Mira, ya hablando en serio La verdad Yo no creo que sea buena idea ¿Por qué? Porque el amor a su cumpleaños Te va a traer la mente Acá Ay, ay, ay La verdad no creo que sea buena idea Ya, la otra Puede ser que Se hace un vato así como yo Y que vayas a su fiesta Y Muñeca Feliz cumpleaños La verdad Ay, feliz cumpleaños Bueno Bueno, te quiero dar tu regalo Pero Gámele tantito Eh, no te vayas a caer Patas de culo Mija Porque ahí nomás Te van a querer Agarrar todos ahí Mira Tu regalo Y mi regalo Lo estás viendo Mi reina Así, así Llega acá Y dale Tu regalo O si no puede ser Que le pides a yo A tus amigos ¿Sabes qué? Pues vamos a hacer acá Como los strippers, ¿no? De que salen de un regalo De un pastel Acá Y la verdad Porque es su cumpleaños Pues si vas a salir Del pastelito Acá Del regalo Vas a salir Acá con tu pinche tanguita Te vas a agarrar los huevos Para atrás Así O Les puedo recomendar otra cosa Vayan el paso de Cómo le hago Para tener la verga Más chica Es que no me cabe En el pantalón Ay Es otra que Esos pinches comentarios Cómo me cagan En serio Porque seguro Tú eres de las personas Que dicen de que No, que pinche un macanón Y te agarras la pierna Diciendo Mira, mija Lo que te va a esperar En la noche O que te va a picar un ojo ¿Cuántos años tienes? 15 ¿Cuántos? 16 Yo creo que menos Yo creo En serio Yo voy a todo Darme nada Con esas pendejadas Tengo una pinche verga Que se Ay, entonces Se me paró el pito Y rompí el calzón El pantalón No, el pinche pantalón Hombre No me cierra Cabrón No, yo cómo acomodármela En serio ¿Por qué? Pues Te sientes más sombra Que No, mira De seguro Te darás una vieja Y De hola, mijo No, hace dos, tres Meditas Dos, tres Y ya terminaste Hombre Hay un tal chichilote Pues Sube el video De las maquinitas Ese video Lo voy a volver a grabar Porque anteriormente Lo tenía Pero me lo borraron Y a mucha gente Le gustó De ello Hay mucha gente Que me lo ha pedido Pero sí Lo voy a volver a grabar Y Bien masterizado Todo Más chingón ¿Qué ha pasado con la morra Del video Broma a una mujer enamorada? Pues la morra ya anda Muchos me han preguntado Oye, ¿qué pasó con la morra? Hombre Se dio cuenta que la grabaste De que se dio cuenta Se dio cuenta Pero eso sí Yo no dije el nombre de la morra Porque muchos me han preguntado Que por qué cortaba el video Porque a veces me miraba yo No, es que sí Que la chingada Que pendeja Que no sé Que tu puta Que la verga Y se miraba que cortaba el video ¿Por qué? Porque en el momento Yo decía el nombre de la morra Si no han visto el video Aquí lo voy a dejar Para que lo vean Se llama Broma telefónica A una mujer enamorada Si lo quieren checar Este Pero sí Yo nunca dije el nombre de la morra Este Y sí Pues la morra Me reclamó Ey, ¿por qué no subiste? Mira Mejor ni le hagas de pedos Mija Porque empiezas a hacerle de pedos Y se van a dar cuenta Que eres tú Y aclaro algo del video Porque hubieron personas Que me reclamaron Uy ¿Cómo eres culero con las mujeres? Pues se me lanza ¿Qué tal si fuera tu hermana? Pendejo Si fuera mi hermana La de Ceredo Seguramente Ay, ay, ay ¿Cómo me caga la gente Que se pone a defender? Primero ven el pincho video Bien, hombre Entienda que yo le dije a la morra Yo nunca te he dado alas Nunca ¿Por qué suena así? ¿Por qué? ¿Cómo eres culero? Yo le decía Ok, no me busques Y ya ¿Por qué las mujeres siempre Nos queremos creer bien chilas Poniendo celosos a los hombres Y luego pidiéndoles perdón por eso? La verdad no sé ¿Por qué piensan eso de que Lo voy a poner celoso Para que vea ¿Quién manda aquí? ¡Toma, toma, 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 toma! Yo no sé por qué, en serio Y me ha tocado ver Muchas personas que hacen eso De que Ah, sí, 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 sí Para que le den celos Sí, para que esos Pendejas se lo andan llorando Sí, ¿verdad? Pero no solo se hagan ustedes Porque andan ahí Ay, me quieto Me quieto Yo, en serio Les voy a decir una cosa No te puedo contestar bien Pero voy a hacer un video de eso Y van a seguir habiendo videos Porque sé que Hay muchas personas Que les molesta Y que Ay, ya no hables de mujeres Porque yo no quiero Y saben una cosa Las personas que se quejan De que hablo de mujeres Porque yo he hecho como unos 4 o 5 videos Hablando de mujeres Que tipo de mujeres Que me quede gordo esto Y las viejas son esto Calentahuevos Y esto Y les voy a decir una cosa De una vez Porque hay gente que está diciendo Ya no hables videos de eso Y lo peor del caso Que lo que me lo dicen Son hombres Las pinches mujeres Además Cuando yo Les voy a decir una cosa Cuando yo hago un video De mujeres Las que me agregan más Son mujeres En ese momento Ok, hago un video de mujeres La gente lo rola Y me empiezan a caer Este, likes Y este, a mi página Y son mujeres La mayoría son mujeres ¿Por qué? Porque se identifican Pero no Porque anda el pinche hombrecito El defensor de las mujeres No te encuentras con el pinche mandilón Hombre Ahora te están como pendejos Es más Tú eres uno de ellos La morra Lo dice por algo Porque mejor tú estás así Mijo Yo no tengo la culpa Porque te tengan como pendejo Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Que seas el típico De que se gasta toda la feria Y la morra se cae Ay quiero ir así Quiero ir a pasear Ya te gasto la feria Quiero ir a mi hija Pues vámonos ya Pues Ay no Es que no puedo Que mi mamá me llamó Y no te va a aflojar Hombre Ay tan como eso Es que va a un table Invítale a una vieja A pistear Pensando que la van a poner Pez Y la van a llevar Ay 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 Pero han habido personas Que me reclaman por eso Y les voy a decir una cosa Videos de mujeres Van a seguir habiendo Videos Y voy a empezar a hacer Más videos de mujeres Así que No me dejes Porque van a ver todavía Y yo si quiero Hago mañana Uno de mujeres Y la otra semana Hago otro Y otro Y otro Y que Y que Yo hago aquí Lo que se me da La pinche gana Yo puedo hablar De lo que se me hinche Un huevo Ay las putas Y las putas Y las putas Y de ahí no las bajo Pero eso si Porque me han dicho Pero tu tienes novia Y no es bueno Y te gustan las mujeres No te gustan o que Eres gay No te gustan las mujeres Si pendejo Pero primero Fíjate Lo que estoy criticando De las mujeres Fíjate Primero Idiota Chinga de madre Pero fíjense Lo que estoy diciendo En serio Andan con una caja Que confundan las cosas ¿Eres gay o qué? ¿No te parece? No todas son así Mijo No todas son así Las que valen la pena Las damas En realidad Que valen la pena Que no ocupan Andarse de que Ay Bueno Es que No le quiero aflojar Para que no piense Que soy fácil ¿Saben cómo está? Como las viejas De que Ay Quita tu pierna Chinga de que no pasa nada Quita tu mano No me toques Quita tu mano ¿Por qué? Porque están calentando Están calentando Y no quieren calentarse No quieren calentarse Y quieren que digan Ay mira No me aflojó Entonces no voy a ser así Me conviene Pendejas Pendejas No quiero decir nada Lo voy a guardar Para otro video Si quieren que haya otro video Den like por favor Es lo que Es lo único que me motiva Hacer videos Sus likes Porque cuando dan like Más gente Viene a ver mis pendejadas Y todo ¿Por qué empezaste A hacer bromas telefónicas? Yo hago bromas telefónicas Desde que tengo uso de razón La verdad Yo Mira La verdad Yo tenía Me acuerdo que tenía 7 años Y yo hacía bromas telefónicas En los teléfonos públicos Marcaba el 090 Telnor Se complace en atenderlo Buenas tardes ¿A dónde desea hablar? A tu puta madre Así era yo Yo era de esas de que Bueno ¿Cómo está? ¿Está la señora Luna? No mijo No está Entonces me equivoqué De planeta Yo así era la verdad Bromas así Pendejas De que ¿Su refrigerador anda? Sí Entonces alcáncelo Porque se le va a ir Desde que estaba niño La verdad Yo siempre he hecho bromas telefónicas Yo me acuerdo Cuando digo en la secundaria Me iba Pues me iba caminando Más o menos Como Hacía como 10 minutos Y había como 4 teléfonos públicos Y los 4 teléfonos públicos Siempre marcaba A las pizzas Y bueno ¿Me voy a poner una pizza? Sí Ah no Sí ¿Con qué edad quieres? No Pues con pitomate Y que me acostaste Y esas pendejadas Y así era Un pendejo Y amorrillo O de que Ay ¿Me da una pizza? Sí Aquí a la secundaria 60 Sí Ok Para el profesor Rubén Uy El profesor Y llevaba el pizzero Y os que hay una pizza Para el profesor Rubén Y el profesor Ah sí Un día aplíquenla Se van a reír ¿Por qué las morras Se pueden aplicar En publicaciones de Facebook? ¿Por qué no se pueden aplicar En su casa? O en la plaza O por teléfonos Según ellas Hablan en clave De los pretendientes Te faltó meter eso En el video De mujeres presumidas Pues de saber No lo sé ¿Por qué lo hacen? La verdad Pues a veces Uno habla en clave De que Pero ellas Algunas que sí Eh ¿Te acuerdas del no? Del Ya sabes Del ¿De cuál? Ya sabes ¿Cuál? Ay Nada, nada Dime En la casa te digo Ah bueno pues ¿Por qué hacen eso? Lo voy a guardar No voy a decir nada Video de mujeres próximamente ¿De dónde sacas los nombres De tus personajes En tus historias? ¿Improvisado? No pues que fuiste con la Con la Marta ¿no? Se me ocurren El nombre que se me ocurre mucho Es Javier No sé por qué Pero siempre Salen así Eh Marcos Ay con la Carla O a mis amigos Por ejemplo Tengo amigos cercanos Por ejemplo Si hablo de una pareja Me acuerdo Ok Mi amigo Martín Su novia se llama Carla Ah pues ¿Y qué onda con la Carla Y el Martín? Así se me ocurre No tengo así definido Algo de que Voy a hacer un guión Con los nombres Voy a usar el nombre de Carla El nombre de Martín No la verdad no ¿Te gusta el fútbol mexicano? ¿A qué equipo le vas? No le voy a ningún equipo Ni que Ay es mundial Y voy a verlo Y ay Gol Ay gol Nada No me gusta el fútbol Ni lo juego Ni nada Y respeto a la gente Que le gusta Y ya No me gusta el fútbol